Buébre, buébre, dulce niño, que va a llorar a esta vida. A la ru, 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 a la ru, 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 niñito, duérmete yo. Y ella los reyes vanos y dejen saludar. A la ru, 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 a la ru, ru, miñito, duérmete yo. Oye las campanas que nos llaman, pero ya estás dormidito, mira te voy a acostar. Sueña con un rayito de luna acostadito en tu cuna, pero te voy a cuidar. Buébre, buébre, dulce niño, que te incluye mi canción. A la ru, 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 a la ru, 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 siñito, duérmete yo. Amén. Amén.